...el Mundial de Básquet con la medalla de oro de Ricky Rubio. Y lo hemos hecho en este hospital de Barcelona. ¡Vamos! Ricky, pasas muy pocos días en España, pero tienes y sacas el tiempo suficiente para estar aquí, en nuestro hospital, para presentarnos esta sala especial para ti, ¿no? Mucho. Hay prioridades en la vida y creo que ahora las tengo muy claras, ¿no? Y la Fundación es una de ellas. A través de una experiencia que viví, quiero ayudar al mundo, ¿no? En ese sentido, a cambiar un poco para ser un mundo mejor. Te voy a enseñar unas fotografías, vamos a ir comentando. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Ricky? Unos cuantos años. Unos cuantos años. Hacía tiempo que no nos veíamos. Y quiero que me vayas comentando estas fotografías que vemos. Esto es de la celebración el domingo en Madrid. ¿Qué te dice esta foto? Pues que, bueno, la Copa está muy bien, pero la gran Copa es esto, ¿no? La familia. Porque al final luchas mucho, pero los que están detrás sufriéndote cada día, tus malos humores y todo eso, son ellos. Estabais aquí felices con esa Copa Radiantes. Y esta es la primera dedicatoria, la más importante, de nada más acabar esa final, nada más de ganar el oro, nada más ser el mejor jugador, elegido mejor jugador. ¿Te acuerdas de ella, no? Sin duda, y cada día. Y con un buen recuerdo. Al final, al principio sí que fue muy duro y ahora sigue siendo igual de duro, pero he aprendido una lección de vida, ¿no? Y es eso. Vivo un poco a través de su fuerza. Y eso me da cada día ganas de vivir, ¿no? Pero no eres la única persona de la que te has acordado después de ser campeón. También me hizo mucha ilusión cuando dijiste estas palabras. Raúl López. Bueno, me ha ayudado muchísimo a personas que se cruzan en tu camino y una que me ha hecho creer en mí mismo más que nadie, ¿no? Y es alguien que le tengo un cariño muy especial como jugador, que creo que el baloncesto le debe muchísimo porque le quitó y no se lo devolvió. Y también jugó un poco a través de la rabia esa, ¿no? De que el baloncesto no le dio todo y espero que lo que me está enseñando pueda disfrutarlo él también. Porque Raúl está contigo, ¿qué papel hace contigo? ¿Te ayuda en el entrenamiento, en el mental, en el físico, en el anímico? En todo, un poco. Un poco el coaching, ¿no? Y sí, me ayudan cosas técnicas que nadie más... Porque el tiro has mejorado muchísimo, ¿eh? Más que el tiro, yo creo la confianza. Y eso es una cosa que él me ha demostrado mucho. Y también las ganas. Las ganas de disfrutar del baloncesto otra vez. Porque el poder está en la mente. Sin duda. La mente es muy impoderosa y puede ser para bien o para mal. Y somos solo nosotros los únicos que podemos decidir a qué sentido darle eso. En China se ha estado haciendo meditación, creo que he oído que 25 días seguidos a través de una aplicación de móvil. ¿Qué aplicación es? Se llama Headspace y he tenido un partnership con la NBA. Y hace tres años me crucé con un libro en una librería. Era de Andy, del autor de Headspace. Y empecé a indagar un poco en esto de la meditación y me ha ayudado muchísimo. ¿Pero cómo lo hacías? Cuando estabas en el hotel, tú solo, porque la concentración, cuando sois 12 jugadores, encontrar el momento es difícil. He cogido una rutina muy buena que era levantarme 10 minutos antes de lo que me tenía que levantar. Me ponía los cascos para no molestar a Rudy, me tumbaba en la cama y era como si estuviera durmiendo 10 minutos más, pero meditando. ¿Rudy no se enteraba? Algunos días sí, porque se levantaba y me veía un poco así, me llamaba un poco raro, ¿no? Pero es eso, un poco el crecimiento personal. Y según has comentado, tú has visualizado y tú sabías antes de ir, tú habías meditado, visualizado que ibas a ser campeón. Si no lo ves, ¿cómo sabes dónde ir? Y es un poco, me creé el camino primero mentalmente para saber para dónde ir. Es como si subes a un coche y no pones el GPS, ¿dónde vas a ir? Es un poco darle instrucciones a tu mente dónde quieres ir, después se pueden conseguir o no. Soñar es gratis y si sueñas a lo grande te sorprendes muchas veces que si realmente lo crees, lo mucho que puedes conseguir. Esto también, ¿qué te recuerda este libro? Curro Cañete, el poder de confiar en ti. Pues sin duda va a ser el libro del campeonato y que me va a recordar a eso, ¿no? Y desde que lo leí le he recomendado a muchos amigos, sobre todo porque la forma que transmite sus vivencias para ayudarte me han ayudado mucho durante todo el campeonato, ¿no? Hay un, no sé qué página, y la tengo pensado colgar algún día. Cuélgala, cuélgala. Algún día la colgaré de un trozo justo antes de la final, antes de hacer la siesta siempre leía un poco, ¿no? Y había días que tenía que parar para que no terminara el libro antes de que terminara el torneo. Eso es que te gustaba, ¿eh? Me gustaba mucho y me ayudó muchísimo. Me alegro. Vamos acabando, ¿eh? Este abrazo también resume muchas cosas, ¿eh? Los dos en el cinco ideal, Marc Gasol, Ricky Rubio. Sin duda porque este equipo era el equipo de Marc Gasol, ¿no? Era el líder. Pero en ningún momento me hizo una mala cara porque el protagonismo igual iba un poco más individual a mí y eso me ayudó muchísimo a ver el corazón que tiene un jugador como es Marc Gasol, ¿no? Y es un poco el espíritu de este equipo, el espíritu de compartir, de no tener envidias, de que llegaba un campeón de la NBA y hizo el sacrificio para venir con nosotros. Y no solo eso, sino, se habla poco, pero el campeonato sinceramente no lo ganamos si no hace el partido que hace contra Australia. Y recibió algunas críticas, creo que demasiadas al principio porque igual la gente esperaba un rendimiento más alto suyo, pero lo que nos estaba dando no se estaba viendo. Y era mucho más que en puntos, mucho más que eso. Era un liderazgo silencioso. Sois compañeros, sois amigos, el hashtag una familia, ¿no? Sin duda. Y es eso, la familia. Lo sentimos y no solo es un hashtag, sino es una realidad. Gracias por formar parte también de nuestra familia. Empezamos el TDP Club. Ricky, te voy a pedir que nos firmes esta taza. Nosotros también queremos ser una familia, queremos ser un club de todos los deportes. Deporte para todos es nuestro lema y estamos encantados de que tú seas el primero en firmarnos esta taza. Y ahora, ¿qué? Nuevo reto, ¿no? Nueva ciudad, nueva ciudad, nuevo equipo. Sí, mira, como vosotros. Sí, como nosotros, sí. Os quiero desear mucha suerte. Madrid, Barcelona... Os quiero desear mucha suerte y sabes que te tengo mucho cariño porque me recuerdas a mis inicios, ¿no? Sí. En el juventud y todo. Y ahora los dos iniciamos un nuevo proyecto. Mío personal, con muchas ganas. Después de lo vivido con la selección me llevo una mochila con muchas más ganas de empezar este proyecto en Phoenix y desearos mucha suerte a vosotros. Gracias, Ricky. Gracias, Ricky.